Una pregunta íntima Si lo llegamos a llamar a Daniel Scioli Suponete ya casi la una de la madrugada ¿Nos saca patadas o atiende? No, podemos llamar ¿Vos decís que atiende? Podemos llamar ¿Vos decís que si es para peatonal Y lo ponemos de rehen a Ignacio Ortelli? A mí no, no, por favor Yo creo que debe estar monitoreando todo No creo que esté no haciendo otra cosa Yo no estoy, chicos Un segundito Daniel Scioli, buenas noches Maxi Palma te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Ahí está, ¿viste? ¡Bien! Teníamos miedo Bravo, Daniel Con Fernet, con Coca-Cola La verdad, encantado de tenerte Y que, bueno, gracias a Dios Haya venido hoy en representación tuya, Karina ¿Cómo andás? ¿Bien? Y alguien tiene que laburar Alguien tiene que laburar Alguien tiene que laburar Al truco ¿Con quién estás? Me acaban de cobrar trucos No, bueno, que esperen Soy con Samir y unos amigos Que nos mandamos un beso grande a Samir ¿Ah, sí? Bueno, tenés tiempo por lo menos Para distraerte un rato ¿No? En este trajín que les queda Hasta el 22 Es un clásico Acá jugar al ajedrez Que me ayuda a pensar A resolver problemas Y a pensar las próximas jugadas Entre líneas, obviamente Imagínate cuál será Y cuando Daniel juega al ajedrez Vivo casi gordo Me voy a dormir Sí, obvio Sí, ¿no? Sí, sí Se queda Tony ¿Con quién? ¿Con Samir? Con el que sea No, no, no No, no matá No, yo me voy a dormir Pero se queda Tony Que trabaja con Samir Chequeando y anotando Porque juegan a 100 partidos A ver quién gana Y quién no gana Y lleva el control Hay rivalidad Se mata cuando Te digo, Daniel Que si ahora Mientras jugás Prenden la tele En el próximo bloque Vamos a jugar con Karina ¿Es buena jugadora de truco, Karina? Juega bien Sabe mentir ¿Sí? No, bueno Te agradezco Qué lindo Me parece que juega Para nuestro lado Igual Daniel Quedó Ahí me gusta jugar a todo Ahí al sapo Iría a jugar al sapo también Bueno, te digo una cosa Tenemos sapo Y el otro día Gracias al señor Ignacio Orteli Pusimos al aire Un saludo tuyo Desde Brasilia Donde me desafiaste A jugar al ajedrez Claro Desde ese día, Daniel Voy todos los días Al centro de jubilados Y pensionados A encontrarme con mi profe Yo te estoy esperando acá Cuando quieras Las puertas están abiertas Bueno, dale Cuando quieras Hacemos una partida Ahí Una Una partida rápida La que quieras La que quieras La verdad que Nos encantaría Tenerte Con nosotros Al ping pong Veo que tenés ahí también Tenemos ping pong Tenemos sapo Mete gol Pero Decirle que ping pong Vos sos muy malos Porque es lo más competitivo Que viene mi vida Contale que vengas Daniel Bienvenido sea Inclusive Está la barra abierta Como Karina Que está tomando su rico Campari con naranja Para acompañarte Me parece muy bien Bueno Te esperamos Dale Con mucho gusto Sí Nachito Un saludo para Daniel Acá está Nachito Que siempre te nombra Te quiere Te cuida Y que te abre la puerta A veces No 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 Periodistas Sos periodistas La nueva generación Realmente muy talentoso Bueno Bueno Daniel Te dejamos tranquilo Queríamos saludarte Mandarte un abrazo grande Gracias por atendernos Estuviste en Tucumán Y en serio Cuando quieras Acá las puertas están abiertas Dale Muchas gracias Un beso a todos Gracias Gracias Daniel Apenas termino Voy para casa Pero vale cuatro Me están diciendo Bueno Cantale Si tenés el ancho de espada Dale para adelante Con el ancho de espada Cualquiera Y bueno Gracias Daniel Abrazo grande Chau chau Bueno Muy bien Nos atendió